Con orgullo le canto a mi valle del general Mi orgullo es mi cantón es el nombre de la canción que sacó la cantautora generaleña Daisy Martínez Ella tiene 10 canciones de las cuales 6 son folclóricas y esta es la primera vez que tiene un video para acompañar el tema Soy una educadora jubilada, el talento viene del de arriba y mi inspiración fueron mis estudiantes del Liceo Jerusalén Aeropuerto ¿De qué trata la canción? Yo soy muy orgullosa de haber nacido, haber crecido, haberme desarrollado y desenvuelto en mi querido cantón Pérez Celedón Entonces mis canciones folclóricas todas hablan del valle del general Es tan especial que lleva por nombre Mi orgullo es mi cantón Habla de una partecita de cada uno de los 12 distritos hermosos que tiene este valle Bueno, si alguien quiere observar la canción, ¿dónde puede? Ahorita ya se subió a Youtube, voy a subirlo a las otras redes sociales Y por supuesto que Canal 14 fue el que se le dio la prioridad que fuera ellos quienes lo tiraran al aire Forman 12 distritos, fue primero el general San Isidro es cabecera, con una linda ciudad San Isidro es cabecera, con una linda ciudad Es mi primera vez de hacer un video profesional Muchas experiencias, haber visitado los 12 distritos desde las 5 de la mañana Fue muy bonito, fue muy enriquecedor Es cuando uno se da cuenta que uno ve un video y que dura 3 minutos pero no sabe Todo lo que hay detrás de esa grabación Horas, de horas, de horas, risas, lágrimas, cansancio, hambre, etc. Pero la satisfacción es plena Bueno, y quería usted también que fuera una fecha especial hoy que es el día del cantonato Por supuesto, 93 años que estamos cumpliendo hoy de cantonato Pérez Celedón De ahí el nombre, mi orgullo, es mi cantón Aunque nos llamen Maiceros Aunque nos llamen Maiceros Aunque nos llamen Maiceros En esta canción metí una frase importantísima, importantísima Que creo que es como la fresa del pastel en esta canción Que dice, aunque nos llamen Maiceros ¿Por qué? Porque somos Maiceros Somos cultivadores de maíz y comemos tortillas y comemos tamales Y comemos todos los derivados del maíz Y alguien en algún momento se dejó llamar a los generaleños Maiceros Y con orgullo en la canción está escrito, aunque nos llamen Maiceros Esta cantautora afirma que el video lo quiso hacer público este 9 de octubre, fecha del cantonato El video fue dado a conocer en TV Sur Pérez Celedón durante la mañana de este miércoles En el programa, actívate y lo pueden encontrar en las redes sociales de La Educadora De sobreluchadores vencieron a las montañas Fieras salvajes peligros lo supieron dominar Rivas un lindo distrito muy cerca del chirripón Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color Ríos con agua muy frescas, paisajes de mucho color